Selecta Visión patrocina esta review Hoy en Visionado Selecto Hola a todos y a todas taikuro reviewenses y taikuro reviewensas que tal estáis Bienvenidos a Visionado Selecto Ya sabéis esta es nuestra sección de Selecta Visión Donde revisamos material viejo y material nuevo Y hoy os traigo la última edición sencilla De una de las series más aclamadas por el público Y que siento mucho decirlo, siento mucho ser la antítesis de la humanidad Pero me parece que es una serie muy sobrevalorada Hablamos evidentemente de Neo Genesis Evangelion De las cuales han salido infinitas ediciones Desde los primeros DVDs por fascículos Hasta esta edición en Blu-ray Que si no me acuerdo mal Esta edición es exactamente la misma Que podéis encontrar en la edición A4 Que tiene tantas cosillas guays Así que nada, yo voy a pegarle un tajillo Voy a abrirlo, que tengo muchas ganas de ver Que tal es esta edición, esta nueva edición Creo que tenéis la edición esta negra y la edición blanca Pero que básicamente trae lo mismo Vale, voy a abrir así un poquito Abre perfectamente Vale, quitamos el plástico Ya sabéis el plástico siempre a la amarillo Y esto parece que está como pegado No sé si... Vale, esto luego al final se acabará despegando Pero bueno Tenemos aquí bastante, bastante matraca Una edición que incluye a la serie de televisión Con los audios en japonés, castellano, catalán, portugués y gallego Porque sí, se dobló en gallego De hecho, en Xabarin Club, en internet, la tenéis disponible Subtítulos en castellano, castellano de Netflix Y portugués de Netflix Queda pendiente saber Si tenéis algunos esta edición Ponedmelo en los comentarios porque evidentemente yo en este vídeo no lo voy a saber No lo voy a poner en Blu-ray Pero, pero yo estoy seguro de que lleva los dos castellanos El castellano original El doblaje original de SelectaVision Y el nuevo doblaje de Netflix Porque la edición de la A4 Desde luego trae los dos doblajes Por lo cual yo creo que esta al ser exactamente la misma Yo creo que sí lo tiene Solo que aquí no lo pone Pero bueno, me queda siempre la duda Y luego películas Dos discos con las películas Evangelion, This, True Y The End of Evangelion También en japonés, castellano Y catalán, castellano Ya os digo que igual puede que estén las dos O solamente en original Y sus títulos en castellano de Netflix Castellano original Y portugués de Netflix Porque portugués no había antes aquí No lo sé por qué Y bueno, pues Yo no sé si las películas se doblaron en gallego o no Creo que sí Pero no tengo muy claro Y bueno, ya veis Qué bonito Así como Qué bonito Qué aspecto más bonito Lástima que aquí no No esté igual Ya veis Genesis Evangelion Selecta visión Nerf Y aquí exactamente lo mismo Así que Vamos a sacarlo Si cae Como si fuera un ángel Ahí está Le da un toque como premium ¿Eh? ¿A que sí? Lo que es la caja negra Y bueno, aquí tenemos al Warro de Shinji Kari Que se hace en Manolas Con la pobre Asuka Langley Cuando está en apuros Menudo después lo os acabo de hacer Si no habéis visto nunca Evangelion La verdad es que Se puede ver y está bien ¿Vale? Pero yo nunca he entendido El No sé El fandom que tiene Esta serie Que es como Como si esto fuera Algo espectacular Y sí, está bien Tiene muchas Muchas cosas que están Guays Pero no sé No 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 Para mí no es Esa serie de culto Que todos dicen Ya lo siento Ya lo siento Yo soy La antítesis Bueno, pues aquí estamos viendo Las galletas Que son muy Muy Las galletas Que son todas iguales La serie Cinco discos Y Las pelis ¿Vale? Voy a sacar el disco De 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 una de las pelis Ehh Freacher Films ¿Vale? Yo decía que Estaban en dos discos Freacher Films ¿Y cuál es cuál? De MB Guay Perfecto Ehh Semejante Semejante What the fuck Is going on Freacher Films Me parece genial Pero sí Este es el disco 6 Intuyo que será La primera película Y este es el disco 7 La segunda película ¿Vale? Pero No sé No sé Me parece un poco What the fuck TV Animation Series ¿Vale? Ahí lo tenemos claro Ehh Jejeje Me ha dejado Me ha dejado un poco loco Me ha dejado muy Muy loco Pero muy mucho ¿Eh? O sea Esto es la Una cosa es que Quieres hacer Una edición simple Una edición en plan Muy premium ¿No? Pero Pero esto es Esto es un Un aguevado de campeonato O sea Pon el nombre de la peli Que cuesta Si vas a tener que cambiar El número de la galleta Digo eh Digo No sé O sea O aquí también poner Episodios de tal a tal Por ejemplo No sé Como Como sugerencia De presentación Pero esto no tiene más No tiene más Tiene unas ilustraciones Muy bonitas ahí Como estáis viendo Pero no tiene más Es una edición sencilla Evidentemente Como bien os digo Me da que Esto está sacado Directamente De la edición De Como bien os digo De la edición A4 No sé Así que Eh Los que tengáis La edición A4 Pues Podéis ponerme aquí En los comentarios ¿Vale? Si queréis Pues Si es la misma edición O O una edición parecida Evidentemente La misma La misma La misma No va a ser Pero Igual Los discos Exactamente Van a estar así Así que No sé Es un poco Me Me A ver Lo que importa realmente Yo os digo sinceramente Lo que a mí me importa Es que Tengamos todos los audios Y lo más importante es Que es la primera vez Voy a dejarlo así Uh Qué bonito Que es la primera vez En la historia En la que El doblaje gallego Sale En formato físico Por lo cual Pues está Está muy bien Y de hecho Me la quiero ver en gallego O sea Así Porque sí Porque a mí me gusta mucho Soy un fricazo De los De los idiomas Del catalán Del gallego De mi euskera Del alma Y esta serie Pues no se ha doblado en euskera Y si se hubiera doblado en euskera No hubiera venido En esta edición seguramente Porque TV No hubiera cedido los derechos Así de sencillo Amigos y amigas Porque si tengo No Aquí no pone No Aquí no pone Que nadie haya cedido Los derechos De los audios Pero Pero TV de Galicia Cedió Los derechos De bañalio Así que nada más Taikunorreviensas Taikunorreviensas Sencillito Fácil y para toda la familia Muy premium Muy negrito Muy con Todo Todos estos Katakanas y kanjis Muy chulos Y nada Ponerme en los comentarios Os digo Si Si tenéis Esta edición O alguna de las ediciones Vale De las A4 Pues si es parecido Con lo que es Los discos Y si el castellano De Netflix está Yo estoy segurísimo De que si Vaya Pero bueno Esto lo veré Ahora En cuanto ponga el Blu-ray Y llega Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Y con esto Me despido Hasta el próximo Visionado Selecto Adiós Yo Ian Y 44